Ahí estamos Si claro que si amigos Un saludo muy especial Por aqui para todos los que van a ver este video Pues por aqui estamos Por aqui somos Guatemala VideosJD Somos del canal Porque usted ha hecho que este canal sea Sea de todos verdad Tanto de ustedes que lo miran Y que estan de acuerdo con nuestras Grabaciones que nosotros Por aca hacemos Esperamos en Dios Que todas las cosas Que Empezamos en este año Sean de De muy Buenas para todos Un saludo para todos De bendición para todos Pues por aqui nos hicieron Una petición por medio del teléfono A Guatemala VideosJD Que vinieron a nos entrevistar por aqui A una persona Que sufrio un accidente De tránsito El es Don Giovanni Por aca nos encontramos En su casa de habitación Como se llama este lugar Por aqui Don Giovanni Caserío Guadalupe Rayos del Sol No somos de aqui cerca No somos de aqui cerca Pero a petición de las personas Venimos por aca A que usted nos cuente Cual es su nombre completo Y esperamos en Dios verdad Que por este medio De este canal Yo se que hay muchas personas De buen corazón Que al contarle a usted su historia Puede hacer que lo ayuden Necesito que nos proporcione Su numero de teléfono Y yo se que por ahi me contaba usted Anteriormente de que hiciera esta grabacion ¿Usted se quedo este sin esposa hace 11 años? Si hace 11 años Me quedo sin esposa Me quedo sin esposa Me quedo luchando con mis hijos Cuentenos cuentenos Si hace 11 años O hace 12 años ya Que me quedé solo Orgullando con mis hijos Hice una apertura grande Para lograr sacar a ellos Que ellos crecieran Y bendito Dios Con la ayuda del todo Pase adelante Me ha dado la bendición Hasta en este ultimo momento Que estaba trabajando por aqui Por el area de Chichisate Con este percance Pero yo ya trabaje Lugares por donde quiera Tuve que ir a rodear mundo Para deber de Entonces yo luché Trabajé arduamente Para luchar con ellos Hasta en este momento Por estar trabajando Luchando con ellos El gasto de todo El gasto de ellos De chiquillo Yo no pude aguardar un centavo Para ver Que me iba a procesar adelante Que uno nunca sabe Cuando en este momento Me acudió De pasarme este accidente Entonces Yo me quedé tristemente Porque ya no tuve Medios como Comprar el platino Que necesito en este pie Porque en este pie Necesito el platino Que me vale 8 mil 310 quetzales 8 mil 310 quetzales Así es Entonces No tengo esos medios Los recursos económicos Para mí Como ya no trabajo Se quedaron bajos Ya no tengo Las perezas para comer Me hace falta Entonces Gracias a Mi hija Y al diario mío Que se encuentran aquí Que está conmigo Me está dando De ser mi sustento Del diario Aunque pobremente Te lo estoy comiendo Con esto Y en este momento Ando sufriendo A veces no alcanza A mi casa Con una partida Ahí lo voy a pasar Más cortamente Porque la verdad Yo sugiero Que los hermanos Buenos tardes Pasen adelante Los hermanos En Cristo Que están por ahí Por norte Que ellos Dios les toque el corazón Para brindarme Una ofrenda Porque de mí No van a recibir nada Va a ser del todo Perroso de arriba Para que Él les va a bendecir Las bolsas de ellos Porque en este momento Yo he pasado Fracaso Y lamentablemente Gracias al Padre Y a Abel Que regresé Hacia mis hijos Que hay inconsciente Tres días inconsciente En el estado De disfrutar Que la cara Que me dijo Pura viva carne Pero Dios Gracias Que el Dios Está viva otra vez Y estoy aquí Pasando esta vida Con mis hijos Aunque quebrado Pero ellos Me están viendo aquí Pero no tengo Como curarme Porque no tengo El dinero suficiente Para comprar cartil Eso es lo que Yo tengo Entonces Yo le ruego A los hermanos En Cristo Los amigos Que están por ahí Que Tal vez me colaboran Con un Un poquito de dinero Para ver Cómo salió Avante Con esta cobradura Por eso es Que yo A mí me dijeron De este canal Y bendito Dios Se está dando Hasta aquí En este momento Y doy Gracias a Dios Que Dios Mueve montañas Con su lindo poder Así es Excelente Don Giovanni Pues para nosotros Viera que nosotros Somos del canal Como lo decía En un principio ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué somos del canal? Porque la gente Nos hace ser Del canal Porque nos piden Nos solicitan En verdad Que como siempre Lo he dicho Y siempre lo vuelvo A recalcar No somos perfectos En las grabaciones Cometemos errores Pero no lo hacemos Con la intención De obtener dinero Sino ayudar A las personas Y que las personas De por acá Se den cuenta Cómo vive Nuestra gente ¿Verdad? Y cómo Quienes tienen necesidad Pues para nosotros La verdad Que sí En lo personal Lamento mucho Lo que a usted le pasó Porque el accidente ¿Usted iba? ¿Cómo iba? Yo andaba a pie Iba a pie Para agarrar Un bus Para irme para mi trabajo A las 4.40 minutos Cuando En cerrar Y abrir de ojos El motorista Me agarró Corrió Hacia en contra Y me iba a agarrar Aquí al lado De la columna Pero a Dios gracias Que todavía me salvé La pierna Y la columna Solo esa pierna Me logró agarrar Y me arrastró Como 10 metros Que ahí perdí conocimiento De todo Ya no tuve conocimiento De nada Ahí fue donde yo Ya no me di cuenta De esta vida Hasta el tercer día De haber caído Fue que me diste ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue El 6 de febrero Para este 6 de febrero Compro un año Y no he podido curarlo Un año Pero por razones económicas ¿Verdad? Por razones económicas Que Que usted Pues no puede cubrir Esos gastos Usted ha Este ha tocado puertas Por ahí Por ejemplo En el En el hospital nacional Ya siempre lo atendieron ¿Verdad? Pero Pero ahí Si directamente Dicen que es el dinero Es el platino Y así tiene que ser ¿Verdad? Pero Pero yo Primero Tenemos que pensar En En el todopoderoso ¿Verdad? Que él es el que hace las obras Y Y las hace perfectas Así es Yo quiero Quiero este Sentirme contento ¿Verdad? Y irme Con la Satisfacción De que Cumplimos ¿Verdad? Con estar aquí con usted Así es Y esperamos Que tal vez Entre unos cuantos días Por medio de las personas Que van a ver este canal Lo puedan apoyar ¿Verdad? Económicamente Para comprar sus platinos Y venirlo a ver Que ya esté dando Sus primeros pasos ¿Verdad? Pues que Como Dios Yo le tengo La fe Y la confianza En Dios De que Ya yo con el platino Y Dios Que ponga Sus lindas manos Divinas Sobre el medio Que me va a hacer La operación Yo considero Que voy a volver A caminar otra vez Nuevamente Excelente Pues que bien Don Giovanni ¿Cómo se llama Este lugar? ¿Me lo puede volver a...? De Cacerío Guadalupe Rayos del Sol Cacerío Guadalupe Rayos del Sol Este es de De Génova Costa Cuca Municipio de Génova Costa Cuca Que saltenango Que bien Este... Que él iba a preguntar ¿Usted nos puede proporcionar Un número de teléfono Para que las personas Puedan hacerle llegar La ayuda O le puedan llamar Para... No importa que lo ayuden Pero las palabras Pero las palabras son las que valen ¿Verdad? De que como le está yendo Haga paciencia Porque eso es lo que nosotros Nos... Entonces ¿Cuál es el número de teléfono? De su... Ahorita se lo voy a dar Permítame que me lo traiga Vaya, no tenga pena Pero claro Tengo la billetera Ya la billetera Tengo la billetera ¿Cuántos hijos tiene usted don Giovanni? Tengo seis hijos Seis hijos Sí, pero ya Los más grandes Pues ya tienen esposo Y el varón ya tiene Su esposa Y ya solo me quedé Con ellos hasta aquí Ya los dos Los más pequeños ¿Los tiene estudiando siempre A sus hijos? Pues ahorita Por los recursos económicos Yo no pues estudiar De que él me quedó En medio año Me quedó el año pasado Y ahorita Los recursos económicos Que no tengo No los puedo meter En la escuela Porque donde voy Para comprar útiles Para... Estribir en la escuela Y todo eso No tengo pues Los útiles Y luego como la escuela Pide útiles Siniformes Zapatos Y todo eso Yo no tengo esos recursos Para cubrir a mis llamadas Ah Sí pues Pero primero Dios ¿Verdad? Él es... ¿Quién es el último hijo? Es el que está aquí ¿Él es? Luis Abimael Gomes ¿Cómo se llama? Luis Abimael Gomes Es Cachero Sí ya ¿Y qué... ¿Y qué grado le toca? Cuarto Cuarto ¿Y por qué lo perdió? No lo hubiera perdido Lo hubiera agarrado duro Para que así no se perdiera Pues Qué bien pues Ajá Pues viera que por acá Por acá también nosotros Este... Venimos ¿Verdad? Ahí sí que... Sin conocer ¿Verdad? Pero por aquí estamos con usted ¿Cuál es el número de... El número de teléfono claro que tengo es 42-31-98-23 Ah bueno Lo vamos a repetir Sí Es el... 42-31-98-23 Así es Es claro Don Giovanni Gómez Díaz Don Giovanni Gómez Díaz Excelente Don Giovanni Pues créame que... Fue un placer estar por aquí con usted Esperando en Dios ¿Verdad? Que pronto esta ayuda... Llegue ¿Verdad? Yo tengo mucha fe Tengo mucha fe que si hay muchas personas Viera y así también un saludo muy especial Porque este canal lo miran en... En toda parte del mundo entero No solo en Estados Unidos Sino donde quiera ¿Verdad? Pero... Y también recordándole a alguien que sea de este... Que esté por ahí Veado oriundo de este lugar de... Génova Costa Cuca ¿Verdad? Que tal vez lo conoce Por ahí lo va a saludar en... En la oportunidad Y solo quiero que... Se despida con unas palabras Para todos los que van a ver este videito En Guatemala ¿Videas? ¿Videos J.D.? Sí Este... Lo más le doy el... Este... Por la... El gusto que tuvimos De que ellos me escuchen Y la sagrada vida Que Dios nos ha brindado En el... En el estado de... De que estoy yo Pero yo aquí estoy Y gracias a Dios Que les ha dado salud y vida A los compañeros, hermanos Amigos que están trabajando Como en este país Como en el norte Yo les doy la... Trato gracias a ellos Que me van a echar Un grano de arena Pues yo soy capaz de salir Y la ayuda que Dios me va a brindar Para lograr salir de... De este caso Que estoy sufriendo Pues de percance Porque... Es un percance fuerte Yo como digo Anhelo a muchos amigos Que están en hospitales Jodidos Que no tienen como A veces las enfermedades Los ataca Y a ellos Pierden la vida Pero esto que... No hay la situación económica Pues para ver como... Como sobrevivir Es capaz de la tierra Yo les doy gracias Y un saludo muy fuerte A los amigos Hermanos en Cristo Que ellos me escuchan Por este medio De este canal Vale Muy bien doño Giovanni Pues gracias por estas palabras Aunque la verdad que duele Su situación ¿Verdad? Pero nosotros no quisieran Estar en su lugar ¿Verdad? Pero... Pero si queremos Colaborar con usted Y en prueba de eso Estamos por acá Y... Y fue un gran honor Poderle grabar ¿Qué otro número? A ver díganoslo No tenga pena 41 41 41 93 93 88 88 26 26 Ahí estamos don Giovanni Entonces Un gran placer pues Por estar aquí con usted Y... Y buen provecho Y disculpe que por aquí Lo estamos interrumpiendo ¿Verdad? Muchísimas gracias Está echando usted su almuercito Y... Y usted puede comer Mis sagrados alimentos Que me ha bendecido Sobre la mesa que tengo hoy Vaya Gracias pues don Giovanni